Ella puede vivir como no mágica sin saber que en otro lugar vivirá como una hechicera. Tendrá la vida que quería y la tendrá después de un episodio grave y doloroso de su existencia anormal anterior. Después de ese momento, las partes divididas serán una, los recuerdos de la vida no mágica se borrarán y ella seguirá siendo una bruja, por lo que su familia, que siempre ha sido la elegida, creerá que tuvo una bruja como su hija. Esta es la profecía sobre la que pronto conocerás, una niña con el cabello iluminado por grandes y oscuras cuando era niña, que, olvidando gran parte de su vida pasada, aprenderá mucho más sobre el mundo mágico. Hasta una edad, ella ha vivido dos vidas, una de las cuales también es secreta para ella, pero después de un evento de gran dolor desconocido para nosotros, solo se convertirá en el ángel guardián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!